El GAULA Militar del Oriente promueve la campaña Yo No Pago Yo Denuncio, con la que busca reducir el balance de desaparición forzada y de extorsión en esta subregión del departamento. En esta ocasión estuvieron en guarna invitando a los ciudadanos a denunciar actos que afecten la seguridad. Les contamos también cómo está el índice del Oriente en cuanto a delincuencia a nivel departamental. Bajo el lema Yo No Pago Yo Denuncio, el GAULA Militar Oriente, en cabeza de su comandante el señor mayor Jairo Antonio Erazo Díaz, se unen a promover una campaña de prevención en contra del secuestro y extorsión en los 23 municipios del Oriente Antioqueño, Nordeste y Magdalena Medio, y en Guarni están haciendo seguimiento constante a estos delitos que atentan contra la libertad personal. La prioridad de nosotros, todo va enfocado en atacar estos delitos y que la comunidad en general, tanto de Guarni, sus veredas aledañas y todo el Oriente Antioqueño puedan gozar de una tranquilidad y que estos bandidos no vengan a quedarse con el esfuerzo de mucha gente y lo que se gana, como dice, con el suporte de su frente. A diferencia de otras subregiones del departamento de Antioquia, el Oriente mantiene un nivel donde la desaparición forzada y la extorsión son situaciones que se mantienen controladas. Pues podríamos decir que estamos en un porcentaje bajo, no está tan elevado, pero eso es lo que pretendemos, que ese porcentaje que está bajo se reduzca, se reduzca y no nos aumente. ¿Cómo logramos esto? Con el apoyo de la comunidad. La comunidad y la población civil son nuestros principales aliados. Sin ellos nosotros no hacemos absolutamente nada. Ellos son los que interponen una denuncia, los que nos dan información, si tienen conocimiento de algunas bandas que estén llegando a los municipios de personal extraño, que llegue de pronto a buscar lucrarse con esta actividad. El temor a denunciar es el principal motivo de las personas que pueden llegar a ser víctimas de estos flagelos. Sin embargo, las autoridades reiteran en acudir a ellas para así poder adelantar las investigaciones adecuadas que ayuden a mitigar esta problemática. Sí, claro que sí. Muchas veces, como usted lo dice, la gente le da miedo. Le da miedo porque le dicen, no, es que si usted denuncia, entonces los matamos, les quemamos su finca, tienen que irse. Entonces la invitación es a denunciar. De pronto, sí, uno se puede poner en los zapatos de la gente, ¿cierto? Y decir, bueno, sí, realmente. Pero entonces así también debemos nosotros hacer un análisis y mirar de qué es que en el momento que usted pague una extorsión, por mínima que sea, el bandido va a ver esto rentable y lo va a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo. Entonces nosotros lo que le decimos a la comunidad es que nos den la oportunidad de ejercer nuestra labor y que coloquen la denuncia, que nosotros vamos a hacer para brindarle acompañamiento antes, durante y después. Bajo asesoría del gaula militar, les explicamos qué hacer en caso de secuestro y extorsión. Identifique el número de donde lo están llamando. No entre en confrontación con su interlocutor. Despeje interrogantes básicos como ¿Por qué me están llamando a mí? Absténgase de brindar información vía telefónica. No se comprometa a realizar pagos o aceptar exigencias, pero muéstrase dispuesto a siempre colaborar. No cuelgue la llamada ni se active la línea. Evite hacer verificaciones sin asesorías de personal idóneo y adecuado. Mantenga la reserva en su entorno familiar. Denuncie inmediatamente en la línea 147 a nivel nacional. También les explicamos qué hacer en caso de recibir una llamada extorsiva o de estafa. Les contamos cuáles son las posibles preguntas del extorsionista y las posibles respuestas que puede brindar. ¿Con quién hablo? ¿A quién necesitan? ¿De dónde me contestan? ¿A dónde llamo? Yo sé que usted tiene, usted es. Creo que está mal informado. Lo tengo vigilado. ¿Qué traigo puesto? Papá, estoy secuestrado. ¿Cuál es el nombre de sus abuelos? Hola tío. Dígame el nombre y apellido de mi hermano. Hola primo. Dígame el nombre y apellido de mi tío. Lo llamo de, para actualizar los datos. No, mejor voy hasta la oficina. Usted es el feliz ganador de. Esa semana pasó hasta la oficina y lo reclamo. Una ventaja que contamos nosotros es que contamos con un fiscal especializado directamente de nuestras instalaciones con el cual podemos y con un cuerpo técnico de investigación del CTI. Entonces nosotros contamos con personal que directamente va a estar ahí con nosotros en el momento. Se le va a recepcionar la denuncia e inmediatamente se va a empezar a hacer el seguimiento y las labores investigativas para llegar al buen recaudo de lograr la captura de estos bandidos. Recuerde que por medio de la línea 147 puede denunciar o comuníquese a los números telefónicos 537-1363, 313-215-0456, 310-567-6222 y al 311-876-7765.